Los coches, los coches, ruedas y motores, ellos pueden pitar y te pueden llevar a donde quieras tú. Los coches, los coches, los coches, ponen luces por las noches, al oírte vendrán lo que quieras, harán coches, ayudantes para ti. Vehículos de servicio Mira, es un cachorro pequeño. Parece que está perdido. El cachorro está pidiendo ayuda. De su garaje sale el coche de la policía. Ciertamente ayudará al cachorro a llegar a casa. ¡Sube pequeño! El coche de policía y el cachorro van a buscar la casa del cachorro. ¡Eso parece una perrera! ¡No! ¡Es el garaje de los vehículos de servicio! ¡Oh! ¡La excavadora está funcionando! ¡Excavadora! ¿No sabes dónde podemos encontrar la perrera del cachorro? ¡Tienes que ir por ese camino! Dijo la excavadora, señalando con su pala. ¡Y aquí está el camión de bomberos! ¡Hola, camión de bomberos! Camión de bomberos, este cachorro está perdido y estamos buscando su perrera. No sabes dónde está, ¿verdad? ¡Por allá! Dijo el camión de bomberos señalando. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡El coche de policía y el cachorro llegaron al sitio de construcción! ¡Qué hermosa pintura! ¡No, cachorro! ¡Detente! ¡Sal de la pintura! ¡Ja, ja, ja! ¡El cachorro! ¡Se ha vuelto morado! ¡Chico tonto! ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Para, por favor! ¡No puedes comportarte así en una obra de construcción! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡El cachorro es amarillo! ¡Qué vamos a hacer contigo! ¡Llamemos al camión de agua! ¡El camión de agua tiene agua limpia en su tanque! ¡El camión rociará al cachorro con agua y lo limpiará! ¡Vamos, cachorro! ¡Hora de lavarse! ¡Ven y lávate, por favor! Primero, el coche de la policía se está lavando Y ahora, el cachorro ¡Funcionó! ¡El agua lavó toda la pintura! ¡Gracias, camión de agua! ¡Y aquí está la perrera del cachorro! ¡Bien! El coche de la policía ayudó al cachorro a encontrar su hogar ¡Gracias, vehículos de servicio! Vehículos de servicio